Llegando a este fabuloso centro comercial, se viene a Santa Lucía, obviamente tiene estacionamiento y bueno, vamos a entrar por la principal y bueno. Fabuloso el tema, ya que recorriste los trenes, ya que fuiste al museo del Mamú o Kinametsin, como lo quieras llamar, ya que recorriste el Muma, que es el de la aviación, ya que hiciste un recorrido en este fabuloso campo militar 37D, bueno, pues puedes venir aquí a este centro comercial, Sedena, Santa Lucía. Vamos a visitarlo, vamos a conocerlo y bueno, pues vamos a ver qué es lo que puedes consumir o qué es lo que hay aquí en este fabuloso centro comercial. Pues mira la entrada, hay una silla con mensajes, por acá hay juegos, hay futbolín, padrísimo el tema, para que vengas y te diviertas con la familia. Y bueno, pues esta es la plaza, obviamente hay un spa, está una óptica, una barrería, todo el tema, para que, bueno, pues vengas con la familia y visites este fabuloso lugar. Aquí está, en esta parte, donde habla de la historia antigua de Santa Lucía, padrísimo el apunto, obviamente, pues está, negocios de pinturas, que es de planta baja y tiene un piso, obviamente, y bueno, pues esta es la plaza, está jodidoso. Y estando aquí en este centro comercial, Sedena, Santa Lucía, bueno, miren, en la parte de arriba tenemos el boliche. De este lado tenemos la sala de cines y por acá tenemos otro restaurante que es Santa Lucía. Vamos a conocer estos lugares, obviamente, bueno, pues mira, hay una estética, hay insignias y deportes, hay artículos policíacos, y bueno, todo este tema, de una auténtica plaza, donde puedes venir a comprar lo que necesites, cuando vengas y visites, obviamente, este maravilloso lugar. Y bueno, mira, también aquí hay un hundi, que es lo que me comentan, y es, bueno, es un artículo de ornato, es un vehículo de ornato, mejor dicho, está padrísimo, para que vengas y, bueno, pues lo conozcas, debe ser, obviamente, ¿no? Padrísimo el tema, tiendas de todo tipo, estéticas, hay tiendas de telefonía, y bueno, pues aquí está la tienda Sedena, es una tienda de autoservicio, donde encuentras cualquier tipo de artículo. Y bueno, de este lado también tenemos la oficina de correos, fabuloso el tema, todo tipo de tiendas, hay una farmacia, una dulcería, artículos militares, obviamente, y bueno, esta plaza, cualquier persona puede venir a visitarla, cualquier persona puede venir a consumir aquí, una papelería. De este lado tenemos, este, ropa, una tienda de ropa, el spa holístico, fabuloso también. Y bueno, óptica, tenemos una óptica, obviamente, la barbería, que comenté, cuando llegué. Y de este lado vamos a pasar, vamos a subir las escaleras, para ver la parte alta de este lugar, y bueno, ahí se encuentra el cine, se encuentra el boliche, y el restaurante. Y bueno, aquí tenemos la historia antigua de Santa Lucía. Aquí se menciona que cuando se construyó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, bueno, hubo un salvamento arqueológico. Y bueno, fue muy importante todo lo que se fue logrando rescatar, y ahí vemos las piezas. Claro, también recordemos que aparecieron en la construcción una cantidad impresionante de mamuts. Vean esas piezas impresionantes. Ahí están las piezas, mostrándose aquí, en la plaza, y bueno, es padrísimo, ¿no? Por ejemplo, vemos puntas de lanza, hay algunas de occidiana, fabuloso todo este tipo. Y bueno, vamos a conocer la parte alta de esta fabulosa plaza. Tenemos obviamente el elevador para personas discapacitadas, las escaleras normales, y las escaleras eléctricas. Y de este lado, bueno, pues tenemos una tienda de pinturas, las famosas paletas, de allá del estado de Michoacán. Fabuloso el tema, obviamente tecnología, cosas de computación. Está excelente este lugar, encuentras todo tipo de artículos. Tintorería, obviamente. Mercería, todo fabuloso. Y bueno, pues vamos para la parte alta. Entrando al campo militar número 37B, es lo primero que ves, obviamente es el corredor histórico-cultural de este lugar. Y bueno, pues está padrísimo este Cine Sedena Santa Lucía. Hay una cosa importante que debo de comentar. Al entrar a este campo militar 37B, bueno, pues en la entrada, te piden tu INE, y te preguntan después de las 3, 4 de la tarde, por ahí te van a preguntar que a dónde vas. Y bueno, pues tú les dices que vienes al cine de la plaza. O vienes al boliche, o vienes a comer, o vienes a visitar la plaza. Y no hay ningún problema, el horario de esta plaza cierra a las 10 de la noche. Entonces, si quieres venir nada más al cine de la plaza, adelante. Miren, fabuloso. Este es el cine de este centro de convicción. Está fabuloso. Como cualquier otro cine, compras tus golosinas. Quieres hacer espacio aquí. Bueno, lo haces aquí con los camacos, en lo que empieza la fusión de cine. Fabuloso. Compras tus colomitas, tus golosinas, lo que gustes. Y bueno, de aquel lado son las salas y las películas. Cualquier película que gustes, ¿no? La puedes venir a ver, fabuloso el tema. Me van a permitir accesar. De hecho, hay una película ahorita. Y por ahí se ve la pantalla. En ese poquito se ve la pantalla. Y este es el pasillo. Y bueno, vamos a continuar en el video. Y bueno, continuamos aquí en el recorrido. Está fabuloso este centro comercial. Y bueno, por allá el restaurante, wow. Con una vista espectacular. Todavía no llego y ya estoy viendo la vista espectacular que tiene. Fabuloso. Y también está el área de comidas, obviamente. Y bueno, como siempre lo he dicho en todos mis videos. No deben de faltar los artesanías mexicanos. Mira nada más que fabuloso el asunto. Maravilloso. Maravilloso, un ajedrez, obviamente de madera. Los juguetes de madera que, bueno, es un encanto tener juguetes de madera. Wow. Fabuloso. Y bueno, esto no tenemos piezas. Son de tierra de obsidiana. Fabulosa esta tienda. Realmente hay ferretería, carcería, cosméticos, zapatos, joyería. Y bueno, una tienda ahí, fabulosa de mezcal. Todo muy padre, todo lo encuentras aquí, sin ningún problema. Y bueno, los precios son muy accesibles. El estacionamiento, baratísimo. Son tres horas por diez pesos. O sea, sin ningún problema. Como te digo, visitas el corredor histórico-cultural. Aquí en el campo militar número 37D. Y una vez que hagas el recorrido en todos los museos. Pues bueno, te echas una escapada para este lado. Para que vengas y bueno. Si quieres comprar joyería, aquí la encuentras. Si quieres encontrar algún licor. Obviamente también aquí lo encuentras. Me refiero a del rico y delicioso mezcal. Todo el tema, juguetes también hay. Una juguetería. Y bueno, y miren, está padrísimo todo este tema. Voy a entrar al boliche del Centro Comercial Plaza Serena. Obviamente en Santa Lucía. Esta es la entrada principal. Aquí vienes, aquí te dan tus zapatos, pagas tu línea. Y bueno, está fabuloso este lugar. De este lado también están las pistas para que juegues boliche. Y bueno, esta es la parte de snacks de este fabuloso boliche. Y de aquel lado tienes, pues el tema del millón. Todo, todo es padrísimo. Fabuloso el asunto. De este lado es el lugar donde juegas boliche padrísimo. Te vienes con la familia a jugar. Y bueno, pues también existe un bar en este lugar. Ahorita no vamos a conocer. Y bueno, este es el bar de este boliche. Está fabuloso. Y bueno, te pasas una tarde fabulosa. En esta parte está el restaurante. Restaurante Sereno. Fabuloso. Y bueno, pues vamos a conocerlo. Para que vean qué fabulosa vista tiene este restaurante. Está padrísimo. Por ahí tiene un área donde están los niños. Puedes tener a tus hijos sin ningún problema aquí adentro. Un paisaje fabuloso. Tienes un mirador. El museo de aviación acá enfrente. De este lado tienes el hotel. En ese hotel estamos hospedados. Bueno, enfrente tenemos justo el museo del Mabú. Fabuloso. Es una imagen famosa. Bueno, y estamos con Cecilia. Oye, Cecilia, a ver, cuéntame. En este restaurante Sereno, ¿qué tenemos los lunes? Los lunes incluye la entrada, el plato fuerte, el vaso de agua y el postre. Ok. ¿Martes qué tenemos? Es lo mismo. Bueno, para el platillo, pero igual corrida. Y luego, por ahí me dijiste que los miércoles, ¿qué tenemos de comida? Los miércoles son molcajetes que incluyen una entrada de jugo de carne. El molcajete que va montado con pechuga, bistec, garrachera, chorizo argentino, chistorra, nopales. Como una bistecisa en un molcajete. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a pedir hoy? Que los miércoles, ¿qué tenemos de comida? Los miércoles son molcajetes que incluyen una entrada de jugo de carne. El molcajete que va montado con pechuga, bistec, garrachera, chorizo argentino, chistorra, nopales. Como una bistecisa en un molcajete. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a pedir hoy? Los jueves tenemos pozole, estilo guerrero y estilo jalisco. Los viernes son de mariscos. ¿Los horarios son? Los horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Y bueno, Cecilia nos trae jugo de carne, ¿verdad? Sí. Es de entrada. Molcajete. Del molcajete, perfecto. Gracias, Cecil. Llegando el molcajete nos lo trae Cecil. Perfecto. Vean qué espectacular está. ¿Qué es lo que tiene, Cecil? Tiene pechuga, queso panela, chistorra, arrochera, chorizo, nopales, cebolla, chicharrón, arrochera. Pues bueno, no viene lo difícil, ¿verdad? Y bueno, dando la vuelta aquí de este fabuloso restaurante, está el área de comida. También puedes venir aquí. Y algo súper importante aquí, en este lugar. La limpieza al 100%, ¿verdad? Totalmente. Todo el recorrido que he estado haciendo en este centro comercial. También esta es otra área de comida, pero bueno, tiene terraza. Está muy padre el asunto. Y como te digo, allá hay un área de juego, donde puedes tener ahí arrucitos, sin ningún problema. Muy fabuloso todo el tema. Y bueno, vean qué maravilla de lugar. Esto que vemos aquí es el corredor histórico, cultural, campo militar 37. Está fabuloso. Y bueno, mira, el estacionamiento de este centro comercial, fabuloso. Obviamente hay estacionamiento para autos. Hay estacionamiento para bicicletas, claro. Y bueno, aquí está el centro de carga. Vienes y obviamente conectas con automóvil eléctrico, sin ningún problema. Tienes el espacio para gente discapacitada. Creo que es un espacio como para 270, 300 autos en los que queremos. Está fabuloso este centro comercial. Y bueno, pues, te esperas, ¿no? Vete para acá. Bueno, y esta es una tienda de autoservicio. Y del lado izquierdo tienes el estacionamiento. Y bueno, te permiten estar ahí unos 15 minutos. Y bueno, padrísimo este video de centro comercial Plaza Serena Santa Lucía. Ya lo sabes, suscríbete a TVC. Y bueno, ahí estamos con el siguiente video. Gracias. Gracias.